Saludos y bienvenidos a los dados de Soy Antonio Salinas y hoy os traemos un programa muy especial Hoy os traemos la primera parte de ese encuentro que ha tenido NASA Hablando sobre los resultados de ese primer año de investigación sobre el fenómeno UAP Ya sabéis que UAP son las siglas de Unidentified Flying... No, se me iba la cabeza Unidentified Aerial Phenomena Ya veréis como ahora esas siglas han cambiado un poquito Pero en realidad es lo que siempre hemos venido a hablar por ovnis ¿Vale? Fenómenos aéreos no identificados Es una charla, un encuentro muy interesante, ya lo veréis Pero quería haceros esta presentación previa que creo que es necesaria Dado de que nos encontramos en un canal dedicado a astronomía Astrofísica, astronautica y muchos diréis ¿Qué pinta un vídeo sobre ovnis en este canal? Hace falta una aclaración Y esa aclaración va a venir en dos líneas Primero, la primera línea es explicaros un poco mi trasfondo Vosotros me conocéis por este canal Pero yo hace como 30 años ya investigaba el fenómeno ovni Cuando yo nací, en los años 70 El fenómeno ovni estaba impregnado en toda la sociedad Había un montón de noticias Y nosotros, yo crecí con esa información Conforme fui creciendo, me fui interesando por los temas espaciales Por los temas de astronomía Casi que las dos cosas iban vinculadas Porque una de las teorías que más en boga estaba Era la hipótesis extraterrestre detrás del fenómeno ovni Y de forma natural, pues dentro de la inocencia de esos primeros años Pues te llamaba la atención Así que empecé a reunir información, libros Y me fui documentando sobre este tema Rápidamente me di cuenta de que había mucha información Que era muy criticable Había grandes popes de la ufología Que a poco que escarbaras un poco Te empezabas a encontrar con cosas que no estaban bien No estaban bien hechas o que directamente habían mentido Me di cuenta de que había mucho mercantilismo Y pocas ganas de averiguar que había detrás realmente de este fenómeno Yo por aquella época me reunía con un grupo silesto de investigadores de toda España Se llamaba el Consejo de Ufólogos Españoles Donde una vez al año aproximadamente En diferentes puntos del país Nos reuníamos para tomarle el pulso a este tipo de investigación Y yo me acuerdo que en aquellos primeros momentos En aquellos encuentros Yo ya llevaba la idea de que era necesario El protocolarizar nuestras investigaciones No podía ser que cada uno fuera haciendo la guerra por su cuenta Porque al final teníamos una ensalada de datos Que eso era embarajable Desde un punto de vista científico Eso era embarajable Se le estaba dando más un tono periodístico Que científico Y esto es así porque desde la ciencia Siempre se le ha dado la espalda a este fenómeno Como una fricada Como anteriormente se le daba la espalda Al fenómeno No al fenómeno A la existencia de esos planetas Yo me he dado de verdad de bruces Con algunas puertas de la universidad Simplemente porque defendía la existencia de esos planetas Mucho antes de 1995 Porque mi sentido común me decía Que a nivel estadístico debía ser así Pero no sabéis No sabéis la de guerra que ha tenido eso Ahora está totalmente estandarizado Totalmente homologado Y se puede hablar sin ningún problema Pero en aquellos años 80 Era un verdadero calvario Y lo saben los investigadores Que finalmente acabaron descubriendo Los exoplanetas Con el fenómeno ovni Ha pasado algo igual A nivel gubernamental se ha estudiado Como una materia que era interesante A nivel de defensa Pero siempre desde un punto de vista secreto Y eso no funciona tampoco Tú puedes poner a los científicos En un garaje A que estudien una cosa Pero si eso no se publicita Si no se le dan Los mecanismos que tiene la propia ciencia De publicidad, de debate No llega a ningún lado La ciencia solo funciona Si se utiliza El método científico Y una de las partes fundamentales Del método científico Es la publicidad Y la discusión Durante aproximadamente 60 años Han estado haciendo proyectos De investigación secreto A nivel gubernamental Que no han valido para nada De hecho Os daréis cuenta Como ahora En estos estudios Que se están haciendo Están partiendo de cero Como si no se hubiera hecho nada Porque es así Es así de triste Bueno Con este trasfondo Mío personal Quiero que entendáis Por qué traigo este documento aquí Porque creo que tiene Por lo menos a mí personalmente Tiene cierta importancia Aclarado este primer punto Vamos a la segunda parte ¿Por qué un Un vídeo de estas características O un encuentro de estas características Es importante para un canal de astronomía O de ciencia Como pueda ser este Pues yo creo que porque Fundamentalmente el paso que ha dado NASA Es un cambio de paradigma Sin lugar a dudas Ya veréis como Ahora están hablando Con rotundidad De la existencia de anomalías Hablar de la existencia de anomalías No es darle una naturaleza De un tipo o de otro Eso no tenemos que olvidarlo Pero ellos defienden La investigación de la anomalía Porque detrás de la anomalía Siempre hay descubrimientos Y ponen Lo vais a poder escuchar Ponen el ejemplo De los estallidos FRB Los estallidos rápidos Estos estallidos que se han descubierto No hace mucho Pero que no se sabía lo que eran Que eran como una anomalía astronómica Unos estallidos energéticos Muy potentes Y que hasta hace poco No se sabía Que son Que se producen Por el estrellamiento Por la destrucción mutua De dos estrellas de neutrones Es decir Si le damos la espalda A lo que no sabemos Si nos limitamos A realizar nuestra ciencia En un entorno confortable En un entorno Donde lo controlamos todo Donde todo nos cuadra Probablemente nos perderemos La mayor parte De los avances Que nos puede dar la ciencia La ciencia Debe ser arriesgada Sin perder su Sin perder su Leitmotiv Pero debe ser arriesgada Debe introducirse En esos océanos oscuros Como decía Karsagan Y Y meterse hasta la cintura No solo los pies Hasta la cintura Y descubrir No volverse a la anomalía No volver la espalda A la anomalía Sino Tratar de entenderla Tratar de comprender Los patrones Tratar de Poner toda nuestra inteligencia Y todo nuestro arsenal Tecnológico Para desvelar Esos enigmas Que aún nos rodean Y iremos descubriendo Respuestas Y quizás esas respuestas No nos gusten Pero descubriremos cosas Esa es Esa es la magia De la ciencia Y también tener en cuenta Una cosa La ciencia nunca se define Por el objeto que estudia Sino Por cómo estudia ese objeto La ciencia en realidad Puede y debe Estudiarlo todo Pero con sus Mecánicas internas Que garantizan El descubrimiento De la verdad Que es lo que nos interesa Bueno No quiero entreteneros más Pero si creía necesario Esta Pequeña introducción Para que entendierais Por qué Qué razones hay Para tener este vídeo aquí Y también os quiero decir una cosa La traducción La traducción de esta primera parte Ha sido Ha requerido un trabajo Ímprobo Porque Bueno Ellos hablan de una forma Dialogada muchas veces Y la traducción de eso A veces Se oye mal La traducción de todo eso Es muy difícil Me ha llevado muchas horas Hacer la traducción Y entonces Yo tengo de alguna forma Que evaluar Si merece la pena Hacer la traducción De la segunda parte Yo creo que es un documento Histórico De mucha importancia Pero claro Si yo no veo Que esto tiene visualizaciones Si yo no veo Que hay comentarios O que os gusta De alguna forma No tendrá sentido Claramente No puede ser Que en hacer un vídeo Que no le interese a nadie Yo gaste Semana y media De mi vida No tiene sentido Entonces Por tal motivo Yo os traigo aquí Este primer documento Esta primera parte Hasta el descanso Para almuerzo Que hacen ellos Y queda una segunda parte Donde continúa La exposición De diferentes científicos Sobre esta materia Que ya os digo La traeré Si este vídeo Tiene la suficiente repercusión Hay mucha gente Que esto le ha No se ha ¿Cómo decirlo? Le ha decepcionado Lo que ha dicho la NASA Porque esperaban Que la NASA Dijera una gran verdad Dijera a lo mejor Que los OVNI existen Y son alienígenas Y la ciencia No funciona así Todo este año Se lo han tirado Estudiando los datos Que le había proporcionado El departamento de defensa Y la gran conclusión Que han sacado Es que la mayoría De los datos No valen No están No están calibrados Y hacen falta Para hacer un estudio científico Hace falta Obtener datos calibrados Esas primeras conclusiones Son el resultado De este año De investigación Es decir Estamos al principio De algo Pero lo más importante Es el cambio De paradigma Que ellos consideren Como organización líder Considero A nivel mundial Científica Que ellos consideren Que la anomalía Existe Y que Es interesante estudiarla Creo que es un paso De gigante No quiero entreteneros más Os voy a dejar ya Con esta Interesantísima Secuencia de conferencias En la descripción Intentaré dejaros Una guía De cuando habla cada uno Por si en algún momento Queréis consultar este vídeo Que rápidamente Podéis llegar a la conferencia De cada uno Y nada más Un abrazo a todos Un saludo a todos Los que se han incorporado A este canal En las últimas semanas Que han sido Bastantes Y nada más Si alguien llega A este canal Porque le interesa El fenómeno OVNI Le invito a que se quede Porque Aunque nosotros Somos un canal Dedicado fundamentalmente A la astronomía Y las cuestiones astrofísicas Encontrará Un montón de información Que seguro Que le va a interesar Porque La ciencia es apasionante La astronomía es apasionante Y tiene Y se están haciendo Los descubrimientos Fascinantes Sobre Sobre El origen de todo Entonces Os invito a quedaros Y a los que ya sois parte del canal Los que estáis acostumbrados A un contenido más astronómico Escuchad la conferencia Porque sin duda Os va a interesar Y muchas veces conviene Ver las cosas Desde otra perspectiva ¿Vale? Nada más Un saludo a todos Y muchas gracias Por Por estar ahí Y nos vemos pronto Hasta pronto Hola, buenos días Y bienvenidos Mi nombre es Dan Evans Y como funcionario federal Designado para el equipo De estudio independiente De fenómenos anómalos No identificados De la NASA Me gustaría llamar A esta reunión al orden Y presentar a los panelistas En la fila de atrás Tenemos a Nadia Drake Paula Von Tempe Federica Bianco David Greenspon Carlin Toner Josh Sametta Y Jennifer Bus En la primera fila Tenemos a Walter Scott Warren Randolph Reggie Brothers Shelly Wright Scott Kelly Anna Maria Brea Mike Gold Y David Spargel Que preside el equipo Mike Gold Y David Spargel Que serve Como director del equipo Tengo algunos comentarios De apertura Pero para empezar Me gustaría comenzar Con lo siguiente En primer lugar Me gustaría rendir homenaje A la vida del sargento mayor Retirado de las fuerzas aéreas Sam Sato Que ha sido enterrado hoy En el cementerio nacional De Arlington Tras su paso por el servicio activo Sam desempeñó el cargo De director de recopilación De inteligencia Para el director nacional De inteligencia para la aviación Donde desempeñó Un papel fundamental En el análisis de los WAP Todos nosotros en la NASA Ofrecemos nuestras condolencias A la familia Amigos y colegas de Sam En segundo lugar Me gustaría aprovechar Esta oportunidad Para expresar mi profunda gratitud A nuestro distinguido panel De expertos Por su inquebrantable compromiso Y dedicación Casualmente Varios de ellos Han sido objeto de abusos en línea Debido a su decisión De participar en este panel Un equipo de seguridad de la NASA Está abordando activamente esta cuestión En la NASA somos muy conscientes Del considerable interés público Que despiertan los WAP Sin embargo Es fundamental comprender Que cualquier forma de acoso Hacia nuestros panelistas Solo sirve para desvirtuar El proceso científico Que requiere un entorno De respeto y apertura Ahora bien Cada miembro de nuestro equipo Es una autoridad reconocida En su campo respectivo Y cuentan con nuestro apoyo inequívoco La NASA se solidariza con ellos Abogando por un discurso respetuoso Acorde con su experiencia Y la importancia de su trabajo Gracias Ahora bien En los últimos años El tema de los fenómenos aéreos No identificados Actualmente denominados Fenómenos anómalos no identificados O WAPS Ha captado la atención del público La comunidad científica Y el gobierno por igual Y ahora es nuestra responsabilidad colectiva Investigar estos sucesos Con el riguroso escrutinio científico Que merecen El administrador de la NASA El senador Bill Nelson Cree que comprender los WAPS Es vital por varias razones Y por eso ha dirigido este estudio En primer lugar Nos brinda la oportunidad De ampliar nuestra comprensión Del mundo que nos rodea Y de nuestra comprensión Del mundo que nos rodea Como organización dedicada A explorar lo desconocido Este trabajo está en nuestro ADN En segundo lugar Este estudio pretende mejorar El conocimiento de la situación La presencia de los WAPS Suscita preocupación Sobre la seguridad de nuestros cielos Y es obligación de esta nación Determinar si estos fenómenos Suponen algún riesgo potencial Para la seguridad del espacio aéreo Comprendiendo la naturaleza de los WAPS Podemos garantizar que nuestros cielos Sigan siendo un espacio seguro Para todos Para lograr estos objetivos Es crucial que empleemos Una lente científica En nuestro trabajo sobre los WAPS Es precisamente este riguroso Enfoque basado en pruebas Lo que permite separar Los hechos de la ficción Este equipo está formado Por expertos de diversas disciplinas Lo que les permite abordar Este trabajo desde múltiples perspectivas Ahora bien ¿Por qué valoramos el enfoque científico? Porque la ciencia se basa en pruebas Se nutre del escrutinio Exige reproducibilidad Y, sobre todo, objetividad Cuando abordamos los WAPS Desde una perspectiva científica No llegamos con una agenda Sino con una hoja de ruta El principal objetivo De este increíble equipo de expertos No es volver a ver imágenes granuladas de WAPS Sino ofrecernos una hoja de ruta Que nos sirva de guía Para futuros análisis Y este es precisamente El método científico Que la NASA lleva en el corazón La investigación científica Debe estar a disposición del público Y ser transparente Y la NASA se enorgullece De poner sus datos E imágenes a disposición del público Para que aprenda y explore por su cuenta Al celebrar reuniones públicas como esta Pretendemos mantener un diálogo abierto Y honesto con el público Reconocemos que el interés público Por los WAPS es alto Y que la demanda de respuestas es fuerte Conversaciones como esta Son el primer paso Para reducir el estigma Que rodea a los informes sobre WAPS Además, la transparencia es esencial Para fomentar la confianza entre la NASA El público y la comunidad científica Para hacer las cosas bien Debemos trabajar juntos Aportando nuestros recursos Nuestros conocimientos Y nuestra experiencia Y manteniendo abiertos Los canales de comunicación Podemos facilitar la colaboración Fomentar el intercambio de ideas Y garantizar que nuestro trabajo Sea lo más sólido posible No solo eso Sino que nuestro compromiso con la apertura Es en sí mismo un reflejo Del compromiso de la NASA Con la integridad científica Es una organización dedicada A la búsqueda del conocimiento Es responsabilidad de la NASA Ser honesta y franca Y seguir la ciencia Y siendo transparentes en nuestro trabajo Mantenemos nuestra dedicación A la excelencia científica La reunión de hoy Representa las primeras acciones deliberativas Que ha emprendido el equipo Por lo que es importante tener en cuenta Que aún tienen varios meses de trabajo por delante Su informe final Se dará a conocer este verano Y lo publicaremos en nuestro sitio web La NASA cree que el estudio De los fenómenos anómalos no identificados Representa un emocionante paso adelante En nuestra búsqueda Para descubrir los misterios del mundo que nos rodea Al adoptar una perspectiva científica Nos aseguramos de que nuestro trabajo Sea riguroso y fiable Y al valorar la transparencia y la apertura Podemos fomentar la confianza Y la colaboración con el público En pocas palabras Por eso hacemos lo que hacemos Ahora, antes de presentar a Nicky Hay algunos asuntos administrativos que atender En primer lugar El equipo independiente de estudio de fenómenos anómalos no identificados Se ha creado de acuerdo con la Ley Federal de Comités Asesores Conocida como FACA Su comité de tutela es el Comité Consultivo de Ciencias de la Tierra Por lo que este grupo no depende del gobierno Informa al Comité Asesor de Ciencias de la Tierra Que debatirá las recomendaciones y transmitirá formalmente el informe de este equipo al gobierno Además, las reuniones de nuestros comités deliberativos Como esta, están abiertas al público Y también, después de que se convocara este panel La Ley de Autorización de Defensa Nacional Conocida como NDAA Cambió la ADWAP De aéreo a anómalo En consecuencia, el cometido de este panel se amplió a este concepto No solo a los WAP aéreos Sin embargo, la mayoría de los avistamientos de WAPs hasta la fecha se han producido en el ámbito aéreo Así que es justo decir que este panel se centra en el aspecto aéreo de lo anómalo Ahora, en cumplimiento del hecho del Estatuto Federal Cuatro actas más se tomarán a lo largo de la reunión de hoy Estas reuniones y estas actas son para el registro público Y por lo tanto, todas las presentaciones, discusiones y comentarios de los miembros del comité deben considerarse que constan en acta Cada uno de los miembros de este equipo de estudio WAP ha sido designado por sus conocimientos específicos en la materia Y, por tanto, está sujeto a la legislación federal en materia de ética Esta categoría de nombramiento se denomina Empleados Especiales del Gobierno, o SGE Por su parte, los miembros no gubernamentales y nuestros dos empleados federales Actúan como empleados regulares del gobierno, conocidos como RGE Para el panel, todos los miembros de este comité deben recordar recusarse si surge un tema en el que tienen un potencial conflicto de intereses entre sus intereses financieros Incluyendo los de su empleador, y los asuntos que estamos discutiendo Y por último, si tienen alguna pregunta sobre ética, por favor, pónganse en contacto conmigo por separado Y, si es necesario, les pondré en contacto con un abogado de ética de la NASA Gracias por su comprensión Ahora me gustaría pasar a la increíble doctora Nikki Fox Administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA Gracias Deb, y gracias a todos los miembros del equipo de estudio independiente WAP de la NASA Vuestra dedicación desinteresada a la búsqueda del conocimiento es digna de elogio Y quiero dar las gracias a la audiencia por sintonizarnos hoy para ver nuestra primera reunión deliberativa del equipo de estudio independiente de la NASA sobre la evaluación y categorización de fenómenos anómanos no identificados Antes de empezar, no obstante, realmente quiero redoblar las palabras de Deb porque es realmente descorazonador escuchar del acoso que nuestros panelistas han enfrentado en línea, todo porque están estudiando este tema La NASA respalda a nuestros panelistas, y no toleramos el abuso El acoso solo conduce a una mayor estigmatización del campo WAP de manera significativa, obstaculizando el progreso científico y desalentando a otros a estudiar este importante tema Su acoso también obstruye el derecho del público al conocimiento Nuestros panelistas son destacados expertos en las comunidades científicas de la aeronáutica y el análisis de datos Tenemos la gran suerte de contar con ellos para que compartan sus inestimables puntos de vista con el fin de informar a la NASA sobre los posibles datos que podrían recopilarse en el futuro y cómo pueden recopilarse para ayudarnos a comprender mejor la naturaleza de los WAP El estudio independiente sobre los WAP se encargó para crear una hoja de ruta sobre cómo utilizar las herramientas de la ciencia para evaluar y categorizar la naturaleza de los WAP de cara al futuro Esta hoja de ruta, por supuesto, ayudará al gobierno federal a obtener datos utilizables para explicar la naturaleza de los futuros WAPs La transparencia, la apertura y la integridad científica son fundamentales para la misión de la NASA Están en la vanguardia de esta reunión pública y lo han estado a lo largo de los siete meses que el equipo ha dedicado a este estudio Como ha señalado Deb, se trata de una reunión de trabajo, por lo que el público tendrá la increíble oportunidad de presenciar el proceso de la ciencia en acción En la NASA, somos líderes mundiales en exploración y estamos comprometidos con la investigación científica rigurosa La naturaleza de la ciencia es comprender mejor lo desconocido y para ello nuestros científicos necesitan datos En la actualidad, el número de observaciones de alta calidad y de datos sobre WAP son muy limitados Los datos disponibles procedentes de informes de testigos presenciales son a menudo modelizados y no pueden aportar pruebas concluyentes que apoyen el reconocimiento y el análisis de los WAP Además, el fondo de un objeto puede complicar aún más los datos y hacerlos inutilizables debido a objetos convencionales que pueden imitar o eclipsar completamente el fenómeno, como aviones comerciales, equipos militares, el clima y fenómenos ionosféricos como las auroras Esta falta de datos de alta calidad hace imposible extraer conclusiones científicas sobre la naturaleza de los WAP Ahora este equipo ha utilizado datos no clasificados de entidades gubernamentales civiles, datos comerciales y datos de otras fuentes para fundamentar sus recomendaciones y como ha señalado Depp, se publicarán en un informe público que saldrá este verano Quiero hacer hincapié en que para este estudio es realmente muy beneficioso estudiar datos no clasificados en lugar de datos clasificados En primer lugar, los avistamientos de fenómenos anómalos no identificados en sí no se clasifican sino que a menudo es la plataforma del sensor la que se clasifica Podemos pensar en ello con el ejemplo de un avión de combate que tomara una foto de la Estatua de la Libertad Esa imagen sería clasificada, no por el objeto de la foto, sino por los sensores del avión En segundo lugar, los datos no clasificados hacen posible que nuestro equipo se comunique abiertamente para avanzar en nuestra comprensión de los WAPs no solo entre nosotros, sino con toda la comunidad científica y con el público De este modo se garantiza un flujo de información claro y transparente sobre el que se puede construir a lo largo de generaciones para ampliar nuestros conocimientos Este estudio se basa en datos abiertos Todo lo que utilizamos en la NASA es abierto y cualquiera puede consultar estos registros Así que le invito a visitar nuestro portal de datos abiertos en data.nasa.gov para examinar nuestras decenas de miles de conjuntos de datos que son gratuitos y totalmente accesibles al público Además, visite data.gov.open.data para obtener una visión general de dónde puede encontrar los archivos de nuestros sitios de datos científicos y de misión Estoy deseando escuchar las deliberaciones de hoy de nuestro distinguido panel de expertos Muchas gracias por estar aquí Antes de que te vayas, quiero abrir el turno de preguntas Permíteme empezar con una pregunta sobre los datos de la NASA Creo que una de las cosas importantes que vamos a ver con estos conjuntos de datos y eventos es que los datos no están muy bien calibrados ¿Puede decirnos un poco cómo calibra la NASA algunos de sus datos de ciencias de la Tierra? Sí, somos muy rigurosos Es decir, todos nuestros conjuntos de datos, no solo los de ciencias de la Tierra se someten a una calibración extremadamente rigurosa No publicamos nada hasta que es realmente perfecto Es decir, tenemos datos de consulta rápida que están marcados como datos de consulta rápida De modo que ya sabes, puedes usarlos para obtener resultados preliminares pero esperas a los datos realmente limpios Así que con mucho protocolo riguroso en la publicación de nuestros datos para asegurarse de que es perfecto ¿Tenemos alguna otra pregunta del panel? De acuerdo, muchísimas gracias Hola, soy David Spergel Soy el presidente del panel Y cuando miro nuestra carta, veo que tenemos una gran obligación aunque el resumen de esta obligación es cómo puede la NASA contribuir a la comprensión de la naturaleza de los WAPs Nuestro papel aquí no es resolver la naturaleza de estos eventos sino más bien dar orientación a la NASA proporcionando una hoja de ruta de cómo puede contribuir en esta área Después de mi discurso de apertura, escucharemos a Sean Kirkpatrick de la AARO y es la AARO la encargada de liderar todo el esfuerzo gubernamental sobre los WAP Ya han publicado algunos informes preliminares sobre algunos de los acontecimientos El papel de la NASA es utilizar sus capacidades únicas y su papel como agencia civil interactuando con la comunidad científica de forma abierta y transparente Y ya saben, como subrayó la doctora Fox, los datos de las agencias de defensa e inteligencia sobre WAP son a menudo clasificados principalmente por cómo se recogen los datos, no por lo que hay en ellos La cámara de un F-35 toma una imagen de un pájaro, es clasificada Si un satélite espía toma una imagen de un globo, y recientemente hemos tenido en las noticias algunos globos ese dato es clasificado Eso se debe al deseo de no revelar nuestras capacidades técnicas a otras naciones La NASA, por otro lado, opera en un modo en el que está recogiendo datos en abierto Los datos de la NASA están disponibles en sitios web, y están bien caracterizados, y debido a que la NASA es la agencia civil que estudia el aire y el espacio tiene un papel especial que desempeñar Considero que nuestro cometido principal es ayudar a la NASA a identificar formas de desempeñar ese papel y contribuir a la comprensión Hemos pasado por una fase preliminar de recogida de datos Y para resumir algunas de las cosas que hemos aprendido, los esfuerzos actuales de recogida de datos relativos a los WAPs son poco sistemáticos y fragmentados, a través de varias agencias, a menudo utilizando instrumentos no calibrados para la recogida de datos científicos Y si pienso en los datos que la gente tiene ahí fuera, en muchos sentidos en lo que nos gustaría pensar como ciencia ciudadana, pero de nuevo son datos no calibrados, mal caracterizados, no suficientemente limpios Nos enfrentamos, al mirar a través de estos datos, a un fondo significativo El trasfondo de muchos de estos sucesos son aviones comerciales, drones civiles y militares, globos de investigación meteorológica, equipos militares o fenómenos ionosféricos Tenemos que caracterizar cuándo y cómo el dato se toma Los datos actuales existentes y los informes de testigos oculares, por sí solo son insuficientes para proporcionar pruebas concluyentes sobre la naturaleza y el origen de cada evento WAP A menudo son poco informativos debido a la falta de control de calidad y limpieza de los datos Para comprender mejor los sucesos de este tipo, es necesario recopilar datos específicos, conservarlos adecuadamente y analizarlos en profundidad Un enfoque de este tipo ayudará a discernir los avistamientos de WAP inexplicados, pero aún así no hay garantía de que se expliquen todos los avistamientos Otro reto en este campo es lo que llamamos estigma Existe un estigma real entre las personas que informan de los sucesos, a pesar de los amplios esfuerzos de la NASA por reducir el estigma El origen de los WAP sigue sin estar claro, y creemos que muchos sucesos siguen sin notificarse Los pilotos comerciales, por ejemplo, son muy reacios a informar de anomalías, y uno de nuestros objetivos al hacer que la NASA desempeñe un papel, es eliminar el estigma y obtener datos de alta calidad De hecho, si tuviera que resumir en una línea lo que creo que hemos aprendido, es que necesitamos datos de alta calidad Y no lo digo como investigador científico cuyo trabajo se ha centrado principalmente en la cosmología Yo diría que la mayor lección de mi carrera ha sido que si quieres abordar cuestiones importantes, necesitas datos de alta calidad, con instrumentos bien calibrados Permítanme presentarles el orden del día Vamos a escuchar a varios expertos que harán presentaciones hasta el almuerzo Haremos una pausa a las 12 para comer, de 12 a las 12 y media A las 12 y media reanudaremos, y tendremos presentaciones de los miembros del panel sobre algunas ideas preliminares para el debate Y habrá un periodo de tiempo para un debate abierto por parte del panel A continuación tendremos una sesión de preguntas y respuestas, basadas en las preguntas que se han enviado con antelación a la página web Repasaremos muchas de esas preguntas y haremos un resumen Y luego, durante los dos meses siguientes, trabajaremos en la elaboración del informe y, como dijo Deb, Nuestro objetivo es hacer un informe público disponible, esperamos que a finales de julio Así que ahora permítanme ceder la palabra a Sean Kirkpatrick Una de las cosas que creo que la doctora Fox dijo sobre la liberación de datos, muy importante para nuestro estudio, es que se hace buscando que sean de alta calidad Usted también ha comentado que los datos no siempre son perfectos Cuando estamos haciendo ciertos estudios, me pregunto si podría arrojar algo de luz sobre la diferencia entre la aplicación de ciertos datos a ciertos retos científicos Si miras tu cámara, tu cámara a menudo está diseñada para tomar una imagen de día Y puede que no esté optimizada para imágenes nocturnas O por ejemplo, algo con lo que los astrónomos están muy familiarizados Diseñamos nuestros telescopios para trabajar de noche y no cuando está el sol Nunca tomarías el telescopio Hubble y lo apuntarías hacia el sol Esto destruiría sus detectores No solo eso Si el telescopio está apuntando allí Y el sol está por allí Aunque no estés mirando al sol, los reflejos de la óptica producirán lo que llamamos ghosting Ese tipo de ghosting produce algunas imágenes muy extrañas Una de las muchas cosas de las que tenemos que preocuparnos Cuando vemos cosas inusuales tomadas desde una cámara Es incluso si estás apuntando la cámara allí El sol estaba por allí Ese tipo de anomalías degradan la calidad del dato Por eso es muy importante trabajar con instrumentos bien caracterizados Utilizándolos de manera que se entienda lo que está pasando Así que creo que si miras los datos tomados del telescopio James Webb O del Hubble O de cualquiera de estos telescopios que miran al espacio Verás algunos fenómenos realmente graciosos Cuando un telescopio apunta a una estrella brillante Satura el detector, produciendo una irrupción de luz en este Y verás fenómenos como si hubiera una estrella brillante al lado de la que estás mirando Se producen efectos en los que la luz, que rebota en el polvo del telescopio, produce una especie de imagen difusa que tiene propiedades muy extrañas Así que ya sabes, cuando ves algo inusual lo primero que tienes que hacer es entender cómo se tomaron esos datos Creo que este es uno de los retos a los que uno se enfrenta cuando tienes datos tomados por instrumentos no calibrados Es muy difícil saber cómo se tomó algo hace años Es muy difícil sacar conclusiones Creo que ese es uno de los retos con los datos históricos Creo que tener instrumentos dedicados bien calibrados será importante, aquí o en cualquier otra área, para entender lo que está pasando David, las anomalías son a menudo el motor de los descubrimientos ¿Podría hablarnos brevemente de alguna investigación de alto riesgo y alta recompensa, en su campo de la cosmología, y de cómo cree que afecta al estudio de los WAP? Una área que me viene a la mente es la de las ráfagas de radio rápidas El premio Shaw se anunció ayer He sido premiado por el descubrimiento de las ráfagas de radio rápidas, que son estas señales en ráfagas que se disparan por todo el espacio Es una historia interesante, porque algunos de los estallidos son reales y fascinantes, mientras que otros, como una serie de estallidos observados por un observatorio en Australia, tenían una estructura muy extraña La gente no podía entender lo que estaba pasando Posteriormente, empezaron a notar que muchos de ellos se agrupaban alrededor de la hora del almuerzo Lo que había sucedido era que la gente del observatorio calentaba su almuerzo en el microondas Y algo que hacían era abrir la puerta del horno de microondas antes de que el microondas se detuviera Esto es malo para tu horno de microondas Lo desgasta Pero no solo eso Produjo una ráfaga de señal de radio que fue captada por la alta sensibilidad de los detectores Creo que es una lección interesante Algunos eventos terminaron siendo algo usual y convencional Pero otros eventos FRB resultaron ser las poderosas explosiones que están teniendo lugar a distancias cosmológicas Su naturaleza aún no se entiende completamente Creo que se trata de uno de los objetos más fascinantes, ya que estos estallidos se propagan por todo el espacio Son interesantes, porque iluminan el espacio entre aquí y allá, y son objeto de una investigación reactiva Si nos fijamos en la historia de estos FRB, al principio se descubrieron sin creerlo ni confirmarlo Fueron descubiertos por instrumentos que eran muy sensibles, pero no estaban optimizados para ello Ahora lo que estamos haciendo es optimizar el instrumental y el software para buscar estos eventos A menudo son estas sorpresas las que resultan ser más interesantes Hay fenómenos como los PRIDES, que se pueden considerar como relámpagos ascendentes, que fueron vistos por pilotos comerciales Algunos no se los creían debido a que eran muy extraños Y fue realmente sólo cuando fuimos capaces de tomar datos de imágenes de muy alta velocidad Datos tomados desde lugares como la estación espacial, que fuimos capaces de verlos y aprender acerca de algunos fenómenos ionosféricos fascinantes Así que las sorpresas son realmente interesantes, quiero decir Creo que esta es una de las cosas fascinantes sobre el fenómeno WAP Sí, hay algo que es anómalo que lo hace interesante y digno de estudio ¿Otras preguntas? Genial Ahora permítanme pasar a Sean Gracias, David Es un placer estar de vuelta Buenos días a todos Quiero empezar dándolas gracias a la NASA por convocar hoy la reunión pública del estudio independiente WAP e invitarme a seguir participando La NASA ha sido un socio inestimable para nuestro equipo en AARO, ya que trabajamos para comprender mejor para poder dar respuesta a los fenómenos anómalos no identificados Aplaudimos a la NASA por encargar su equipo de estudio independiente y por explorar qué datos y herramientas podrían aprovecharse para arrojar más luz sobre los WAP Aunque la NASA y AARO están asumiendo aspectos muy diferentes del conjunto de problemas WAP nuestros esfuerzos son muy complementarios Ambos estamos comprometidos con el método científico con una aproximación basada en datos y a los más altos grados de integridad científica Mientras que la NASA está evaluando fuentes de datos no clasificadas para su estudio El conjunto de datos de AARO incluye material clasificado, centrado en áreas de seguridad nacional Sin embargo, todos estos datos en conjunto son fundamentales para comprender la naturaleza y el origen de los WAP La NASA aporta capacidades únicas, científicos de talla mundial y una gran cantidad de vínculos académicos y de investigación La NASA también tiene acceso a satélites de detección de la Tierra, sensores radiológicos, herramientas para la detección de ondas gravitacionales y geomagnéticas y medios para analizar datos de fuentes abiertas en la nube y crowdsource, que pueden ayudar, tanto a AARO como a la NASA, en sus esfuerzos sobre los WAP Estamos muy agradecidos por la colaboración, y damos la bienvenida a la oportunidad de unirnos a la NASA en el intercambio del conjunto de los hallazgos con el público de acuerdo con el movimiento hacia un mayor grado de transparencia del gobierno sobre este asunto El mes pasado testifiqué ante los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado sobre amenazas y capacidades emergentes y compartí algunos de los progresos realizados desde la creación de AARO en julio de 2022 Hablé de los enfoques científicos y analíticos de la AARO, de sus esfuerzos por mejorar la recopilación de datos sobre los WAPs, sobre la estandarización de nuestros procesos de elaboración de informes, sobre aprovechar nuestras asociaciones y revisar meticulosamente los registros históricos del gobierno de Estados Unidos relacionados con WAP Como dije entonces al subcomité, la resolución de todos los casos de WAP no puede ser llevada a cabo únicamente por el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia El éxito final requerirá asociaciones con la industria interinstitucional, el mundo académico, la comunidad científica y el público que aportan todos sus propios recursos, ideas y conocimientos al reto de los WAPs Creemos que una colaboración sólida, y una revisión por pares entre un amplio abanico de socios, fomentarán una mayor objetividad y transparencia en el estudio de los WAP Por supuesto, el equipo de estudio independiente de los WAP de la NASA se convocó en gran medida con ese espíritu La mayoría de los objetos no identificados notificados a la AARO, y a las organizaciones que vigilamos, presentan características mundanas de fuentes fácilmente explicables Aunque un gran número de casos en las organizaciones vigiladas por la AARO siguen técnicamente sin resolverse esto se debe principalmente a la falta de datos asociados a esos casos, muy en la línea de lo que acaba de decir David Sin datos suficientes no podemos llegar a conclusiones defendibles, que cumplan los elevados estándares científicos que nos hemos fijado para la resolución Mientras tanto, para los pocos objetos que demuestran características potencialmente anómalas, AARO aborda estos casos con el más alto nivel de objetividad y rigor analítico Esto incluye pruebas físicas y el empleo de modelos y simulaciones, para validar nuestros análisis y las teorías subyacentes, y luego la revisión por pares de esos resultados antes de llegar a ninguna conclusión AARO ha compartido estos casos con los miembros del equipo de la NASA debidamente autorizados, con el fin de debatir y ayudar a recomendar posibles áreas científicas de estudio en las que la NASA podría querer tomar la iniciativa Voy a subrayar aquí, como lo hice ante el Congreso, llevará tiempo a la red AARO, si estamos comprometidos a hacerlo bien AARO está comprometida con los más altos estándares de integridad en la investigación científica, como sabemos que nuestros socios de la NASA también lo están Bueno, gracias de nuevo a la NASA por acoger este foro público para la discusión WAP y el intercambio de información Me gustaría pasar a una breve presentación que incluye algunas imágenes recientemente desclasificadas y las tendencias encontradas, para su discusión Siguiente diapositiva, por favor Algunos de ustedes probablemente vieron una versión de esta diapositiva en la audiencia pública del mes pasado Se trata de una revisión general de todas las tendencias analíticas, de todos los casos que tenemos hasta la fecha Aunque los números pueden haber cambiado un poco, las tendencias generales siguen siendo las mismas La mayoría de lo que estamos viendo reportado por aeronaves, están en las altitudes en las que volamos aeronaves Eso no debería sorprender Debo hacer notar que no tenemos informes espaciales ni informes marítimos, y esto es así aunque también hacemos seguimiento a estos dominios En la parte superior derecha tenemos las morfologías de los WAPs La gran mayoría de los que se han notificado y de los que tenemos datos, algo menos de la mitad, son orbes, esferas redondas En la parte inferior derecha se muestra el mapa de calor de las zonas de las que recibimos la mayor parte de los informes Se trata de un mapa muy sesgado Aquí es donde se encuentran nuestros sensores, nuestros militares y nuestra comunidad de inteligencia, y algunos datos procedentes de la Administración Federal de Vuelo En el centro se muestra lo que denominamos características típicas de los WAPs, para la gran mayoría de los casos que observamos Este sería nuestro target objetivo Esta es la cosa que queremos cazar, en la mayoría de los casos Siguiente diapositiva, por favor Este es un ejemplo de uno que mostré recientemente en la audiencia Se trata de un orbe esférico metálico en Oriente Medio, tomada en 2022 por un MQ-9 Y volveremos a la cuestión del sensor que David planteó aquí hace un momento Este es un ejemplo típico de la cosa que vemos la mayoría de las veces Vemos esto en todo el mundo, y los vemos haciendo maniobras aparentemente muy interesantes Este en particular, sin embargo, me gustaría señalar que no demostró capacidades técnicas enigmáticas No era una amenaza para la seguridad aérea Mientras que todavía estamos mirando no tengo más datos que eso Por este motivo, ser capaces de llegar a alguna conclusión va a llevar tiempo, hasta que podamos obtener datos con más resolución sobre objetos similares, sobre los que luego podemos hacer un análisis más amplio Siguiente diapositiva, por favor Voy a dejar que se reproduzca Este es un vídeo recién liberado Notarán que hay dos puntos moviéndose hacia adelante y hacia atrás Hay un avión en la parte inferior que se está moviendo a través de la pantalla, y también hay tres puntos moviéndose hacia adelante y hacia atrás El movimiento hacia adelante y hacia atrás es del sensor, y la plataforma que lo está recogiendo es un P3, en una misión de entrenamiento en el oeste de Estados Unidos Los detectaron y trataron de interceptar, pero no pudieron alcanzarlos Aparte de ese movimiento, verán un poco de desenfoque del propio sensor No hay ninguna otra extrañeza excepto por el hecho de que no pudieron alcanzarlos La razón por la que no pudieron acercarse es porque, después de un análisis posterior, se demostró que esos objetos estaban en realidad mucho más lejos del P3 de lo que ellos pensaban Y de hecho, cuando profundizamos aún más en los datos de control de tráfico aéreo, pudimos compararlos con aviones en un corredor de vuelo importante, que se dirigían a un aeropuerto importante para aterrizar Este es el tipo de cosas que pueden engañar y proporcionar una percepción errónea, tanto a pilotos muy altamente entrenados, como a sensores Fue reportado como una extraña agrupación de tres UAP No quiere decir que los pilotos no supieran o supieran lo que estaban viendo, sino que no estaban totalmente seguros Pero también quiere decir que no estando seguros, los están reportando ahora Es lo que se supone que deben hacer, momento en el que debemos ir a comprobarlo Siguiente diapositiva, por favor Eso nos lleva a lo que realmente está haciendo AARO en los ámbitos científico y técnico Esta es una de esas áreas que quiero exponer un poco más de lo que lo hicimos en las últimas audiencias AARO tiene un plan científico robusto que estamos obligados a proporcionar al Congreso muy pronto Una de las primeras cosas que estamos haciendo es mirar a través de todos los datos de los sensores existentes, confrontándolos a ese típico objetivo UAP que ya les di en la primera diapositiva Eso va más allá del departamento de defensa, y de los sensores de la comunidad de inteligencia Es un asunto comercial, civil, eso se hará en asociación con la NASA, con los sensores de la NASA y los sensores del NOAA Entender si alguno de estos satélites de detección de la Tierra, cualquiera de estas plataformas aerotransportadas, cualquiera de estos radares terrestres, ya sea de la Administración Federal de Aviación o de cualquier otro tipo, puede ver realmente estas cosas Lo que tenemos hasta ahora es un primer paso importante para entender qué sensores van a ser relevantes A partir de ahí, vamos a aumentar con sensores dedicados que hemos construido, especialmente diseñados para detectar, rastrear y caracterizar esos objetos en particular Y los distribuiremos en zonas muy concretas con fines de vigilancia Asociaciones con el mundo académico, explorando las firmas para acotejarlas con nuestros datos, para saber si algo se está moviendo y si está realizando ciertas actividades anómalas Cuáles son las firmas que esperaríamos ver, cómo nos basamos en ellas y, a partir de ahí, cómo afino mi arquitectura de recopilación Estamos trabajando con un par de universidades sobre cómo hacer un análisis estadístico de base más amplia, sobre datos clasificados y no clasificados, de modo que pueda aplicar esos análisis a nuestros intereses Y luego la inteligencia artificial y las técnicas de aprendizaje automático de análisis para la búsqueda a través de los datos, sobre lo que son los objetivos que estamos persiguiendo Tenemos asociaciones tanto con el departamento de defensa como con laboratorios del departamento de energía, para explorar nuestro estado actual de la física fundamental de las observaciones WAP, tanto actuales como históricas En otras palabras, si tengo objetos que hacen cosas anómalas, ¿cuál es nuestra comprensión actual de la maniobrabilidad, la velocidad, la gestión de firmas, la propulsión, cuáles son las firmas subyacentes que esperaríamos ver, y cómo puedo recurrir a ellas para calibrar nuestras capacidades? Esto es exactamente lo que David estaba señalando La gran mayoría de lo que nos han informado son sensores del departamento de defensa Los sensores del departamento de defensa no son sensores científicos No son sensores de la comunidad de inteligencia Lo crean o no, los sensores de la comunidad de inteligencia están muy cerca de los sensores científicos Están calibrados, son de alta precisión, son todo lo que siempre quisiste saber sobre una cosa Los sensores del departamento de defensa tienen un único propósito, identificar un objeto conocido y apuntarle con un arma Para eso sirven, principalmente Así que entender cómo se calibran contra esos objetos conocidos, cómo se hace volar un F-35 contra un globo meteorológico a diferentes velocidades y altitudes, y en diferentes condiciones de luz solar y de temperatura, son todas mediciones importantes que hay que hacer, y estamos en ello ahora mismo La tabla de la derecha es una versión muy simplificada de toda nuestra matriz de pruebas, que no cabría en tres de estas diapositivas, con todos nuestros sensores en todas esas fenomenologías Será útil para entrenar a nuestros operadores pilotos y sensores con los objetos conocidos y, por último, para nuestro análisis en vivo Tengo todas estas áreas de puntos calientes, pero solo tenemos áreas de puntos calientes porque es cuando llegan los informes de los operadores que están operando en ese momento No operan todo el tiempo Debido a esto va a ser necesario tener una campaña de monitoreo de recolección 24-7, en algunas de estas áreas, durante tres meses de modo continuo, con el fin de medir lo que es normal En ese momento sabemos lo que no es normal Cuando tenemos cosas adicionales viniendo a través de esos espacios, incluyendo el espacio y el medio marítimo Siguiente diapositiva, por favor Lo que me lleva a algunas de mis recomendaciones para el panel, para su consideración y deliberación Algunas de estas cuestiones las vamos a explorar junto a nuestros socios de NASA Estoy encantado de dar la bienvenida a quien muy pronto nos va a ayudar en nuestro plan científico Crowdsourcing de datos de código abierto no clasificados Aquí es donde ustedes saben que parte del público puede ser útil Ustedes saben que las imágenes de un iPhone generalmente no son útiles, a menos que estén justo encima de lo que sea que estén viendo Sin embargo, algunos de los datos auxiliares que su iPhone proporciona, desde la ubicación a la velocidad, incluso otras fenomenologías, siendo que más de una de ellas puede ser muy útil Instrumentación científica a gran escala basada en tierra Evaluando cómo puedo usar algunos de estos otros instrumentos para la detección El ejemplo de la FRB fue perfecto Tienes un montón de instrumentos de gran escala que no fueron diseñados para eso, sin embargo, los recogieron porque había un microondas Bueno, tenemos un paquete objetivo sustituto de lo que pensamos que son estas cosas, al menos de lo que nos han informado, que estaba en la diapositiva anterior Entendiendo cómo poder evaluar eso, en comparación con todos estos otros instrumentos, y si alguno de ellos tiene la oportunidad de recoger algo que sea útil, de principio a fin, para conseguir otros sensores para esos objetivos Creo que sería útil llevar a cabo esa evaluación de los sensores científicos terrestres, así como de los satélites de ciencias de la Tierra, como ya hemos mencionado Recogida intencionada de coincidencias falsas Estudiar cómo puedo proporcionar ayuda y guía a la comunidad de sensores científicos y académicos, tanto terrestres como espaciales, para que coloquen sensores adicionales en un objeto cuando se informe de ello Actualmente, estoy haciendo eso con AARO, el estado mayor conjunto y los diferentes destacamentos, para cuando tienen que atender un aviso recibido De esta manera, un piloto dice algo, ve algo y lo reporta En ese momento encenderemos un montón de nuevos sensores para ir tras ello Debería ser capaz de entregar ese mismo aviso a la comunidad científica y académica Evaluar cómo funciona sería útil Revisión por pares, capacidades avanzadas La parametrización y la publicación de eso que aún no se ha diseñado Entendemos un montón de física fundamental Es responsabilidad de la comunidad científica explorar y documentar esos fundamentos y revistas científicas, revisadas por pares, para que coincidan con los datos, de modo que podamos descartar todo tipo de hipótesis diferentes Así es como funciona la ciencia Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo eso Creo que dirigir esa conversación sería muy útil desde la perspectiva de la NASA Datos científicos archivados Tenemos un montón de datos científicos calibrados a gran escala de todos estos diferentes instrumentos en todo el mundo Echar un vistazo a cómo se puede aplicar, tal vez algunas herramientas de inteligencia artificial o machine learning, que busquen a través de esos datos firmas anómalas, que puedan correlacionarse con las cosas sobre las que tenemos informes Eso sería un estudio interesante Distribuciones de avistamientos Creo que esta es una fruta madura Echemos un vistazo a todas las distribuciones de los avistamientos que están fuera de mis áreas de seguridad nacional Y luego, por supuesto, nuestras asociaciones extranjeras, la construcción de una sólida comunidad científica de interés, la revisión de datos, capacidades, análisis de conducta, la ampliación de nuestras colaboraciones militares y de inteligencia en todo el mundo, en el mundo científico y académico Y con eso, esas fueron mis ideas Hemos hablado de alguna de estas en el pasado Sería interesante oír si hay más preguntas o deliberaciones sobre cualquiera de estos puntos Estaré feliz de tomar cualquier pregunta que tengan Gracias, Dr. Kirkpatrick Great, thank you, Dr. Kirkpatrick And I also want to take this opportunity to thank you and the AARO for your openness in providing this committee with insight and information about what you've learned so far, how we could work together I think this is very much an area where it's going to be essential that NASA be a partner, be a good partner for AARO And I think you're... Really want to thank you for your role with this committee In helping to start to build that partnership It's my pleasure And let's... Reggie Una pregunta de Reggie Griffin Hablamos mucho sobre datos Vamos a hablar de los sensores por un segundo Por lo que usted mencionó, usted trabaja con laboratorios universitarios ¿Ve la necesidad de ir más allá, como usted ha mencionado antes, con el tipo de censo que tenemos en este momento, basado en fondos de seguridad nacional, que ya tiene ciertas fenomenologías y rango de frecuencia de este tipo de cosas? ¿Ve alguna razón para ir más allá? Sí, absolutamente ¿Cuáles son algunos de los retos que ve? ¿Podemos volver a la diapositiva anterior? Solo la primera diapositiva, donde está la caracterización del objetivo Hemos construido a propósito un par de sensores para hacer la búsqueda con ellos, y ver si con algunas de esas características podemos encontrarlos en el sentido de los objetivos y observar las correlaciones con los informes de los pilotos Estamos haciendo una búsqueda de amplio espectro, a través de muy pocos indicadores que podemos apuntar, y que nos permitirá obtener un poco más de datos para refinar que con sensores limitados A partir de ahí, no confiamos únicamente en los sensores desde el departamento de defensa o de inteligencia actualmente existentes porque, francamente, no apuntan a donde queremos que apunten Quiero decir que, voy a ser franco con todo el mundo, podemos apuntar el mayor aparato de recolección de datos del mundo a cualquier punto que queramos Solo tienes que decirme a dónde quieres que apunte La segunda parte de eso es que mucho de lo que hemos obtenido se sitúa alrededor de los Estados Unidos continentales A la mayoría de la gente, incluido el gobierno, no le gusta que todo nuestro aparato de recogida de datos apunte a su patio trasero No está permitido Tenemos algunas leyes al respecto, y tenemos que averiguar cómo hacer esto solo en las áreas en las que puedo obtener una alta confianza Va a haber algo allí, y de alta confianza No voy a romper ninguna ley haciéndolo Esto es un acuerdo Algunos de estos detectores basados en tierra van a ser necesarios para eso, para apuntar hacia arriba, para apuntar hacia afuera Estamos evaluando una serie de oportunidades de sensores a través de diferentes organizaciones Mundo académico, la industria, no solo los que ya existen o se están construyendo para fines similares O tal vez otros fines, que podrían volverse a calibrar para esto, y ver si así tendrían la oportunidad de localizar los objetivos correctos Ahí es donde el modelado y la simulación entra en juego Puedo tomar ese objetivo, ponerlo en tu sensor y tener la oportunidad de verlo Si puedo verlo, entonces puede que quiera usarlo Gracias, Sean Tengo las preguntas que probablemente no quiere, que son acerca de los números A menos que me perdiera durante su presentación Había dicho que solo un porcentaje muy pequeño de sus casos muestran firmas que podrían ser anómalas Y luego continuó con los pocos objetos que demuestran características potencialmente anómalas ¿De qué números estamos hablando? ¿Cómo de grande es su base de datos? ¿Durante cuántos años se recogieron y sucedieron esas observaciones realizadas? Y finalmente, ¿qué significa? Es una gran pregunta Este gráfico, como he mencionado, lo hemos actualizado con nuestros datos actuales En el momento de mi audiencia pública estábamos en 650 casos Ahora estamos por encima de 800 Estamos preparando nuestro informe anual, que será el 1 de agosto, para el gobierno En él habrá una versión no clasificada, como siempre ha habido Tendremos esos números actualizados hasta ese momento La razón por la que hemos tenido un salto tan grande recientemente es porque finalmente conseguí integrar los datos de la Administración de Aviación Federal Y de este modo terminamos con unos 100 casos nuevos Hay una razón por la que van a fluctuar los números Así que yo diría que vamos a tratar de tener un poco más de fidelidad en algunos de los análisis Los números que son posiblemente realmente anómalos son menos de un solo dígito del porcentaje de la base de datos total Así que tal vez del 2 al 5% Me pondré de pie, porque estoy en el otro extremo de la sala Gracias, Sean, por su presentación En lo que se refiere a las imágenes de vídeo que vimos, aunque todos somos buenos científicos en este panel Creo que miro el vídeo con un ojo no entrenado Y de este modo veo tres puntos en movimiento Todo lo demás en el fondo parece que es estable ¿Puede hablar un poco más acerca de la plataforma de sensores o lo que estamos viendo? En cuanto a lo que se ve estable en el fondo, porque han sido identificados como aviones Y hay una descripción clara de otras fuentes de datos que ayudaron a aclarar eso Pero cuando miro esto, ¿qué son todos los puntos blancos en el fondo que vemos y que parecen estables? Eso es un fondo de estrellas, casi seguro Es un fondo de estrellas Ahora que está mirando los aviones, estos estaban aproximadamente a 30 o 40 millas de distancia, si no recuerdo mal Y también ve el avión más pequeño que viene por la parte inferior, que estaba mucho más cerca, tal vez de 6 a 10 millas de distancia Por lo que la fluctuación en el sensor es lo que usted ve en los tres puntos De acuerdo, porque parece que se mueven a la vez y como si estuvieran volando juntos, pero no lo están haciendo según lo que estoy escuchando Están en el centro Están en una línea de vuelo, ¿verdad? Están igualmente espaciados en una línea de vuelo y el sensor está fluctuando Gracias Quiero asegurarme de que entiendo la diapositiva Dice características típicamente reportadas Y hay un montón de cosas aquí como, por ejemplo, tamaño, altitud, velocidad Si está siendo observado desde un solo sensor, utilice el ejemplo de los aviones que estaban llegando Y si usted no sabe a qué distancia están, ¿cómo se evalúa el tamaño? ¿Cómo se evalúa la velocidad? Esto es lo que la gente informaría, pero no es necesariamente el tamaño real del objeto o la velocidad o el resto de características ¿Entiendo eso correctamente? En parte No se trata de observaciones con un solo sensor Algunas son observaciones con múltiples sensores, y esto se parametriza para cubrir la gama de cosas para cualquier parámetro dado, la gama de lo que es posible y lo que se ha observado Bien, y luego en la siguiente diapositiva en la que tienes la albóndiga moviéndose por la pantalla Esa ¿Se miró si era un artefacto del sensor, un artefacto del procesamiento de datos? Lo primero que miro cuando digo que algo es un obelisco es cómo se recolectaron los datos Este es un sensor EO en un MQ9, y lo entendemos muy bien Es un objeto real, absolutamente ¿Puede explicar un poco más qué tipo de técnicas de inteligencia artificial o de machine learning está utilizando? ¿Se trata de detección de anomalías? ¿O mediante procesamiento del lenguaje natural? ¿O utilizando algo relacionado? ¿Estamos estudiando una serie de capacidades diferentes que abarcan, creo, mucho de lo que acabas de decir? No lo hemos aplicado todavía, estamos investigando cómo vamos a aplicarlo El procesamiento del lenguaje natural para los informes de los pilotos, absolutamente de acuerdo Reconocimiento de objetivos para que pueda entrenar un modelo para buscar esa cosa y volver a través de todas nuestras organizaciones para darme cuántos de estos hay y tratar de averiguar cuáles de ellos son correctos No he puesto nada por ahí todavía o no he mirado nada todavía para la focalización activa en tiempo real, porque no sé exactamente lo que debería entrenar para la búsqueda Solo sé lo que tenemos Quiero tener más confianza en lo que tenemos antes excepto para los globos Estamos tratando de deshacernos de los globos lo más rápido posible Sean, solo quería empezar dándote las gracias por tu servicio a esta nación, a este comité, no tienes exactamente el trabajo más fácil en Washington No, no lo tengo Te lo agradezco También quiero felicitarles por las asociaciones internacionales España acaba de firmar en el día de ayer los acuerdos de Artemis, aumentando los miembros a 25 Creo que se trata de una asociación mundial a la que solo le faltan 170 países más Excelente Solo tengo dos preguntas Una relativa a lo que nadie estaba preguntando, el número de fenómenos anómalos ¿Qué lo hace anómalo, en su opinión? ¿Cuál es la fenomenología en la que usted está sacando esos casos y diciendo que esto es realmente inexplicable? Mi segunda pregunta se refiere al estigma En su opinión, ¿hasta qué punto es perjudicial y qué cree que puede hacer la NASA para remediar la situación? Es una gran pregunta Voy a tomar la segunda primero, porque sé que nos estamos quedando cortos de tiempo El estigma ha aumentado significativamente en los últimos años Desde que la Marina lo asumió por primera vez, hace algunos años, no ha desaparecido Y de hecho yo diría que el estigma existe dentro de la dirección de todos nuestros edificios Donde quiera que estén Mi equipo y yo también hemos sido objeto de mucho acoso, especialmente al salir de mi última audiencia Porque la gente no entiende el método científico, y por lo que tenemos que hacer Porque no podemos simplemente salir y decir, ya sabes, lo mejor que me podría pasar es que podría salir y decir, hey, yo sé dónde están todas estas cosas Pero no lo haría bien Nos va a tomar tiempo para investigar todo eso, y la gente quiere respuestas ahora En realidad están alimentando el estigma al mostrar ese tipo de comportamiento a todos nosotros Es una mala cosa donde puede ayudar la NASA Yo hice la recomendación de que la NASA debe conducir al discurso científico Necesitamos elevar esta conversación Necesitamos tener esta conversación en un ambiente abierto, como este, donde no vamos a ser acosados, porque este es un problema difícil Es un problema de objetivos difíciles Necesitamos entender cuáles son las cosas que están en todos nuestros dominios, en el espacio, o en el aire, o bajo el mar Y dándole sentido a eso, tu primera pregunta sobre qué lo hace anómalo para mí En realidad desarrollamos algunas definiciones sobre todas estas cosas Se las dimos tanto a la Casa Blanca como al Congreso Creo que tenemos algo de eso en la ley ahora, pero esencialmente anómalo es cualquier cosa que no es fácilmente comprensible por el operador o el sensor Está haciendo algo extraño, ya sea maniobrando contra el viento a Mach 2, sin propulsión aparente, o cualquier otra cosa Y hemos descartado que sea una anomalía del sensor Y vamos a estar publicando todo lo que usted sabe Ese tipo de cosas tienen una firma anómala Lo llamaremos firma de comportamiento Pero son cosas que no son fácilmente comprensibles en el contexto de Hey, tengo una cosa que está a la luz, debe reflejar una cierta cantidad de luz Si no refleja esa cantidad de luz, es algo raro Creo que tenemos tiempo para una última pregunta Es una gran pregunta Acabo de celebrar nuestro primer foro de los cinco ojos Creo que fue a principios de esta semana No sé si Dan estuvo allí Hemos entablado conversaciones con nuestros socios sobre el intercambio de datos Cómo realizan los informes En qué tipo de análisis pueden ayudarnos Con qué tipo de calibración pueden ayudarnos Con qué podemos ayudarles a ellos Y estamos estableciendo todo eso ahora mismo Más allá de eso, no he tenido ni el tiempo ni el ancho de banda para hacerlo Y es por eso que yo miraría a la NASA Para ampliar las relaciones científicas y académicas que tienen A través de todos nuestros aliados y socios Sobre cómo podemos traerlos alrededor Y por eso, no he tenido ni el tiempo ni el bandido para hacer Y por eso, miraría a la NASA Para ampliar las relaciones científicas y académicas Que tienen en todos nuestros aliados y partners En cómo podemos traerlos a la parte Creo que será muy beneficioso para la NASA tomar la iniciativa en ese extranjero Aclaraciones para las personas que no saben lo que son los cinco ojos Lo siento por aquellos de ustedes que no estén familiarizados con los cinco ojos Son el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos Son los cinco socios Estos son los cinco partners Terrífico Muchas gracias Gracias La siguiente presentación es de Mike Free De la Administración de Aviación Federal Que nos va a hablar sobre el papel Y lo que puede aportar la FAA Gracias al panel Por la oportunidad de venir y dar una visión general de la FAA Y algunos datos puntuales en torno a la misión de la FAA Los datos de la FAA proporcionan el marco de lo que son los sistemas de vigilancia que podemos aportar y datos en torno a estos sensores Así como para enmarcar las limitaciones de los mismos Sé que Sean habló de algunos de los datos puntuales que se utilizan y se integran Espero que esto les dé una visión general de la misión de la FAA Así como de esos datos puntuales Siguiente diapositiva, por favor La misión de la FAA es bastante grande y compleja en un factor de dos Operamos más aviones comerciales que cualquier otro país Creo que somos los segundos, después de Australia, en espacio aéreo total Y solo porque Australia tiene un volumen oceánico muy grande que es responsable de gestionar Tenemos más de 14.000 controladores, 520 torres de control del tráfico aéreo, que están situadas en la mayor densidad de aeropuertos, y a las que me referiré como torres Tenemos 147 de lo que llamamos controles de aproximación por radar terminal, o TRACONS, que son instalaciones de control tripulado en los aeropuertos de densidad alta y media de todo el país Así como 21 centros de control de tráfico aéreo de ruta, que gestionan el control del tráfico aéreo en el entorno en ruta Hay 19.000 aeropuertos, 5.000 de ellos están asociados a aeropuertos públicos, y los 14.000 restantes a aeropuertos privados Siguiente diapositiva, por favor De este modo, la misión de la FAA gira principalmente en torno al control seguro y eficiente de las aeronaves tripuladas Esa ha sido nuestra misión histórica, y sigue siendo nuestra misión principal Ciertamente, cuando hablamos de una nueva entrada, con los WAVs y la movilidad aérea avanzada, y otras de esas cosas, habrá una evolución de la misión de la FAA, para incluir la operación segura del conjunto, incluyendo a esos nuevos participantes Pero la arquitectura y el diseño de la FAA se orienta en torno al control seguro y eficiente, de las aeronaves y los aviones tripulados El aspecto comercial de los vuelos comerciales son un foco primario de la agencia Ciertamente, también apoyamos la aviación general y los vuelos, pero de nuevo nuestra misión gira en torno a las aeronaves principales y la seguridad, así como operación eficiente de los mismos Los números Más de 16 millones de vuelos al año 5.400 vuelos en hora punta En hora punta de un día cualquiera 45.000 vuelos diarios 25 millones de horas de vuelo de aviación general al año Una operación muy grande, muy compleja, que somos responsables de gestionar Sin duda proporcionamos una contribución significativa al servicio a la nación en forma de producto dirigido al PIB Siguiente diapositiva Al entrar en el debate sobre los servicios de vigilancia, quiero proporcionar unas cuantas referencias en torno a la categorización de nuestros servicios de vigilancia Los dividimos principalmente en dos categorías La vigilancia cooperativa, que se define por un sensor, que es aviónica o equipo a bordo de la aeronave, que trabaja en conjunto con sensores basados en tierra La vigilancia no cooperativa es independiente Es básicamente el clásico radar RF La energía se transmite, se refleja en el objetivo, y recibimos esa señal Y de ese retorno, podemos determinar dónde está la aeronave Típicamente, estos sensores cooperativos y no cooperativos son co-ubicados juntos El cooperativo montado encima del radar no cooperativo Así que para el propósito, desde una perspectiva de datos, creo que en este panel, en el estudio, creo que los sensores cooperativos no sirven ni para desconocidos ni para anómados Así que para el propósito de este briefing, voy a centrarme en el aspecto no cooperativo Siguiente diapositiva, por favor Desde el punto de vista de la misión de la FAA, de nuevo es principalmente en torno a la aviación tripulada Pienso que sirve como un marco importante para los puntos de recogida de datos, y el tipo de datos que podemos traer a la par para este panel Tenemos radares de corto alcance, que suelen estar situados en los aeropuertos de densidad alta y media, y que funcionan a una distancia de entre 40 y 60 millas, con una capacidad de detección de altitud de unos 24000 pies Los sistemas de radar de largo alcance tienen un alcance de detección de entre 200 y 250 millas náuticas, con una detección de altitud de hasta 100000 pies Mencionaré la Difusión de Vigilancia Dependiente Automática, o ADSB, solo desde un contexto que sirve como fuente de datos primarios, y como fuente de datos preferida para la gestión del sistema de espacio aéreo Pero es un sistema cooperativo, y para los propósitos de las próximas diapositivas, cuando en la discusión de la cobertura, y el tipo de detección para esos objetivos no cooperativos, no se considera como parte de esos También la vigilancia de superficie es algo que proporcionamos Pero de nuevo para el propósito del estudio, solo las incluyo para completar el estudio El punto final, cuando hablo de aviones tripulados y emisión primaria, para los drones y globos y cosas de esa naturaleza, su premisa básica es operar en una base de no interferencia No deben interferir con las operaciones tripuladas Ese es un aspecto fundamental cuando hablamos de los datos, y lo que podemos detectar con respecto a esos sistemas Siguiente diapositiva, por favor Este gráfico trata de representar donde tenemos situados nuestros sensores Los globos verde azul y rosa representan nuestros radares de corto alcance, situados en los aeropuertos, donde se encuentran Los dos globos rojizos tienen letras, un 4 y una C Representan nuestros radares de largo alcance Los sistemas RC4S y CARSER, que se utilizan tanto desde una perspectiva de control del tráfico aéreo, como para una misión de defensa nacional y seguridad nacional Y en el perímetro, los cuatro arqueros, que están situados alrededor del perímetro del país, igualmente espaciados Los sistemas CARSER están situados en el interior de los Estados Unidos Voy a señalar que esto solo representa el cono Hay sistemas ATC, tanto de corto alcance como sistemas de largo alcance en Hawái, Alaska, y el Caribe No están representados aquí No creo que sean necesarios para entender la vigilancia También señalaré que tanto en esta diapositiva, como en la siguiente de cobertura, no hablamos de ningún sistema clasificado del Departamento de Defensa o del Departamento de Asuntos Humanitarios que no sea una operación Siguiente diapositiva, por favor ¿Qué puede detectar y vigilar la FA? Esta diapositiva les da una idea de la altitud a la que podemos detectar Si miran el cuadrado que está etiquetado como 1000 pies AGN, esto representa la captación por sensor para un avión que está a 1000 pies de altitud, siendo este el rango al que podemos detectar ese avión Y así sucesivamente, a mayor altitud puedes detectarlo a mayor distancia Es básicamente un fenómeno provocado por la cobertura de la Tierra, en relación a la línea de visión de estos sistemas de radar Tenemos una cobertura bastante buena en todos los Estados Unidos a 10.000 pies y por encima Este es un modelo matemático basado en una pura línea de visión, así como en algunas proyecciones geográficas Como pueden ver, en la parte occidental de los Estados Unidos hay cobertura debido a las montañas y a esos sensores Tenemos que dedicar un poco de tiempo a hablar de la naturaleza de los objetivos Estos modelos de línea de visión representan una entrada de un objetivo de un metro cuadrado Así que piensen en una esfera de un metro de diámetro, esa es la suposición que entra en estos modelos Así que si piensan en eso en el contexto de otras formas o aeronaves, un F-15 o F-18 de cuarta generación tendría aproximadamente un metro cuadrado, tal vez un poco más grande Un gran avión de pasajeros es tal vez de 100 metros cuadrados Por lo tanto, el alcance de estas detecciones o el tamaño y la capacidad de controlar estos objetivos Desde un F-15, un avión de pasajeros 100 veces más grande, hasta un dron 100 veces más pequeño La detección depende en gran medida del objetivo del que estamos hablando, y de la capacidad de vigilar ese objetivo Siguiente diapositiva Incluyo esta diapositiva digital de cobertura ADS-B para dar un contexto desde una perspectiva cooperativa Hay muy buena cobertura a través de los Estados Unidos a menos de 1500 pies sobre el nivel del suelo Así que esto proporciona el contexto cuando nos fijamos en los datos, y empezamos a discutir lo que podemos detectar Esto sin duda para aquellos aviones cooperativos que tienen ADS-B Sin duda podríamos detectar a una altitud bastante baja a través de los Estados Unidos Un par de data points Sé que Sean habló de algunos de los data points y puedo proporcionar un poco de visión Desde una perspectiva FAA, los drones son un reto bastante importante Hay 880 mil drones registrados en los Estados Unidos Pequeños aviones no tripulados, debería decir Muchas decenas de miles de ellos operan sobre una base diaria por operadores comerciales No está claro cuántos operadores privados de aviones no tripulados realizan un vuelo rápido Pero como he dicho antes, están regulados para operar por debajo de los 400 pies de altitud Para esos pequeños drones en particular, así como para todas las clases de drones Hay restricciones regulatorias sobre donde pueden y no pueden volar Básicamente evitando y no interfiriendo con las operaciones de aeronaves tripuladas Segundo dato, hablamos de globos El servicio meteorológico Sabemos que hay 190 o 192 estaciones meteorológicas Los globos se liberan dos veces al día, a las 6 am y a las 12 Zulu Por lo general de dos horas de duración, volando hasta 100.000 pies, donde la envoltura estalla y luego la carga útil desciende de nuevo a la Tierra Ciertamente conocemos por lo menos de 100 a 184 vuelos de globo diarios en el NAS, sin considerar universidades y globos de aficionados, que pueden ser lanzados, pero estos son típicamente pequeños en tamaño Finalmente, Sean habla de WAPs y datos NFA Un par de data points que reportamos Hay un proceso por el cual los controladores aéreos pueden informar de avistamientos de WAP, o eventos Históricamente, estos han estado en el rango de alrededor de 3 a 5 informes reportados por mes Vimos un repunte de los informes en agosto del 22, que subió alrededor de 8 a 10, tal vez debido a los lanzamientos de Starlink Finalmente, con el clima chino o los incidentes de globos chinos en febrero, vimos un repunte significativo, como de 68 informes WAP Creo que eso es todo ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quiere tomar la pregunta? En realidad puede elegir quien hace la pregunta Es fácil para usted De acuerdo Dos preguntas sobre la cobertura de los datos del radar La primera, es si retienen los datos o si se renuevan los registros de forma cíclica Hay una retención de datos a largo plazo No puedo recordar exactamente cuánto tiempo se retienen, aunque sin duda hay requisitos desde una perspectiva legal, pero sí sé que hay algunas periodicidades, midiéndolo en término de meses ¿Se retienen los datos de radar en bruto, o de forma procesada? Creo que es una forma procesada de datos, como la que se mostró en el sistema ERAM en ruta, o el Star System Y la otra pregunta, también sobre radares, ¿funcionan en algún tipo de modo asignado o en modo de búsqueda constante? Los sistemas actuales en nuestro inventario solo tienen una cara útil y solo giran, ya sea a 12 revoluciones por minuto o a 5 revoluciones por minuto, dependiendo de si se trata de un requisito de vigilancia en ruta o terminal La siguiente pregunta es ¿Por qué? Por mes Hay un proceso por el cual, si ven algo y quieren informar de ello, pueden ir a informar, entonces lo llamamos, pero informan de que han visto algo Son de 3 a 5 denuncias al mes en todo el país Hay 14.000 controladores al mes Hay 45.000 operaciones en un día determinado, 30 días al mes Por lo tanto son muchos días en un mes, ya sabes, en realidad es un porcentaje muy pequeño ¿Crees que el estigma de los WAPs está impidiendo la presentación de informes? No estoy seguro de si le voy a poder responder El proceso por el cual se informa de un WAP es parte de las órdenes del controlador de tráfico aéreo Básicamente, a los controladores de guiado aéreo se les permite que si ven algo lo digan Se trata de un procedimiento que le permite informar No estoy al tanto de ningún estigma o limitación específica Realmente, probablemente no estoy en una buena posición para hablar de eso Aparte de decirle que existe ese procedimiento, ese es el procedimiento que usamos y que representa los números que les he mostrado Hablé de esto y puede que tuviera una pregunta anterior a esta ¿Cómo se deciden los sitios donde se despliegan lo que hemos visto en el mapa? Tienen una muy buena cobertura en las zonas costeras Había algunas áreas con falta de cobertura Podríamos retroceder hasta la diapositiva de lo que hemos presentado Lo que vemos es que en la mitad este de los Estados Unidos hay mucha mejor cobertura Pero eso se debe a que hay mucha más población en el este y, por tanto, muchos más aeropuertos Estos sistemas se colocan históricamente en el aeropuerto, en apoyo de esas operaciones aeroportuarias Al oeste, obviamente debido a que hay menos densidad, hay menos sistemas Ahora, eso es desde la perspectiva del ASR, el radar de corto alcance Los radares de largo alcance están más o menos espaciados para proporcionar la máxima cobertura desde una perspectiva de defensa y seguridad nacional Así como con vuelos de mayor altitud en la fase de crucero en ruta del control del tráfico aéreo Mike, en primer lugar gracias a la FAA por venir a compartir esta información con nosotros En segundo lugar, ¿puede hablar un poco de las técnicas de filtrado que utilizamos? Sé que Walter tenía una pregunta acerca de los datos en bruto y el proceso Pero, ¿puede hablar un poco acerca de lo que en realidad no estamos tratando de detectar? ¿Todo lo que usted sabe? Esa es una muy buena pregunta, y un muy buen punto con respecto a lo que podemos y no podemos ver Cuanto más cerca del suelo apunte un radar, sin duda se puede obtener elevaciones más bajas Pero también se empieza a ver los efectos de los árboles y otros desórdenes procedentes de la superficie, como lo llamamos, que comienzan a interferir Tenemos una gran capacidad para detectar un montón de cosas, pero desde la perspectiva de la misión de la FAA Nuestro deseo es encontrar ese punto dulce de ver todo lo más bajo posible en altitud, para maximizar nuestra misión en torno a las operaciones seguras de las aeronaves tripuladas Ahora bien, para tirar de ese hilo solo un poco más, también hay limitación con respecto a los elementos biológicos, a los insectos y el polvo y las cosas de este estilo, que la mayoría de las aeronaves sobrevuelan sin problema Normalmente, tendremos ajustes de filtrado en nuestros sistemas para deshacerse de las cosas que realmente son hojas o insectos o cosas de esa naturaleza A lo largo de muchos años hemos aprendido a perfeccionar lo que llamamos optimización de ese tipo de filtros, para eliminar lo que no es una aeronave tripulada, y ofrecer a los controladores una visualización lo más limpia posible ¿Sería posible recoger los datos en bruto y guardarlos? Porque si fuera posible hacer alguna calibración después de lo que Sean ha mencionado, por ejemplo, ¿podría capturar otra fenomenología, es eso posible? Bueno, cuando dices datos brutos, creo que tendríamos que hablar un poco sobre lo que se quiere decir Ya sabes, desde una perspectiva técnica, lo que llamaríamos datos en bruto son enormes Gigabytes, volúmenes muy grandes de datos que probablemente también serían prohibitivos desde el punto de vista del coste Ciertamente no lo hacemos hoy en día Pero sin duda con el tiempo y el dinero suficientes, podríamos recoger esos datos Creo que sería un reto que tendríamos que afrontar, modificando los sistemas o introduciendo nuevas formas de recogida de datos en bruto, tal y como los has descrito Ciertamente es factible Es posible, pero no está exento de desafíos técnicos Sobre los globos En las regulaciones para los globos hay requisitos muy específicos Para el Servicio Meteorológico Nacional, antes de soltarlos deben ponerse en contacto con la instalación local de tráfico aéreo, para decir dónde y a qué hora van a soltarlo Y cuando lo sueltan, tienen seguimiento y proporcionan ese seguimiento a la instalación de control de tráfico aéreo, durante todo el vuelo de ese globo en particular Hay globos comerciales que también se lanzan, pero la mayoría de ellos, según tengo entendido, transmiten su posición GPS, es decir, dónde están volando, para asegurarse de que no interfieren con el tráfico, y para asegurarse de que sus controladores de tráfico son conscientes de dónde están operando esos globos Sí, señora ¿Qué hay de la vigilancia no cooperativa? Ha habido anomalías de los propios sensores, y si es así, ¿cuál es el proceso para ello? Yo diría que la misión de la FAA no se centra en torno a las anomalías con los propios sensores no cooperativos, por lo que a medida que construimos una imagen de control del tráfico aéreo, tenemos ambos los sistemas no cooperativos que detectan el objetivo, y tenemos un sistema cooperativo que también detecta un objetivo tenderemos a fusionar esos objetivos juntos en la pantalla de un controlador, ellos sabrán si se trata de un objetivo no cooperativo, solo o fusionado o combinado Así que no hacemos ninguna distinción real entre cooperativo y no cooperativo, aparte de cómo se combinan y se ponen en la pantalla del controlador No sé si eso ha respondido Es como un vuelo de aviación general que se da cuenta de que vuela con reglas de vuelo visual Estos vuelos serán recogidos por el sistema, tanto si están como si no están equipados con una aviónica cooperativa serán recogidos por el sistema no cooperativo que pasa a vigilar dónde está volando esa aeronave Eso ciertamente se pondrá en la pantalla del controlador y serán capaces de proporcionar conocimiento De hecho, hay un vuelo siguiendo un procedimiento por el cual los pilotos de aviación general pueden pedir que aunque no se estén identificando automáticamente ni tengan un sistema cooperativo, pueden pedir ayuda, y solo a través de la radio dirían que van de un punto a otro, recibiendo ayuda de la situación, si el controlador tiene suficiente información para proporcionar esos datos No soy un científico Soy un abogado en recuperación y me encanta el procedimiento Algunas preguntas Si soy un piloto, ¿dónde encuentro ese procedimiento para reportar WAPS? ¿Dónde está articulado o plasmado? Segundo Cuando mencionas que estás reportando estos incidentes, ¿a quién se lo estás reportando? ¿Esos incidentes se están tirando del hilo que empezó Reggie? ¿Están siendo archivados en algún sitio? Creo que están archivados Son reportados a la red de eventos domésticos Es una organización de la FAA, o una función, no puedo hablar Sería parte de lo que Sean incluiría como parte de su base de datos Supongo, puedo pensar, que esa era la respuesta a la segunda pregunta ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Dónde está el procedimiento de información? Si soy un piloto y veo un WAP, ¿dónde voy para denunciarlo? No sé la respuesta a esa pregunta He dicho que estoy familiarizado con el procedimiento de notificación desde la perspectiva de un controlador y la orden que se utiliza para definir cómo los controladores hacen su trabajo No conozco la respuesta a la pregunta desde la perspectiva de un piloto Gracias Mike, por tu presentación y por toda la ayuda que la FAA nos ha dado Ya que hemos estado aprendiendo más sobre el impresionante sistema que la FAA mantiene Afortunadamente para mí, una de las muchas cosas que nos llevamos de esto es sentirnos un poco más seguros cada vez Vuelo, y le estoy agradecido a usted y a sus colegas por lo que hacen para que eso sea posible Gracias Y ahora vamos a tomarnos un breve descanso para comer Volveremos a las doce y media Hasta pronto a todos Andamos tercero Y no vamos nos reunirnos? Y a todos Bueno vamos, vamos a irte a la vez Sal wars Salve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.